Ahora, para todos ustedes, esto es, Sueños Enlatados. Sueños Enlatados Poco a poco vas caminando, descubriendo que ya nada es común, parecía ser, todos esos autos y esas carteras, no te llevarán a donde tengas que ir. Sueños impuestos por el televisor Sueños impuestos por el televisor Sueños enlatados Sueños enlatados Sueños enlatados